Tras cinco meses de larga espera, el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra el presidente regional de Lambayeque en licencia y candidato a la reelección Humberto Acuña Peralta como presunto autor contra la Administración de Justicia en su figura de falsa declaración en proceso administrativo. De acuerdo a la disposición fiscal número 03 de fecha 18 de agosto, el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, ordenó también formalizar investigación preparatoria contra Miguel Ángel Silva Pérez en su condición de personero legal de la agrupación política Alianza para el Progreso. Esto luego que con fecha 17 de marzo de este año, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones cursaría un oficio a la Fiscalía informando que el entonces presidente regional consignó datos falsos en su hoja de vida que presentó en los comicios del año 2010 en donde resultó triunfador en segunda vuelta. En ningún lado de este rubro de estudios de posgrado se consigna posgrado o estudio de maestría en la Universidad de Piura. Debajo de este rubro dice cursos de especialización y se señala un curso dictado en la Escuela de Maestría de la Universidad de Piura. Ese curso dictado en la Escuela de Maestría de la Universidad de Piura es este, ¿no es cierto?, un seminario de gestión del tiempo directo llevado en agosto del año 1998. De manera que la información que él consignó y que fue remitida al Jurado Nacional de Elecciones es la de acá. Como parte de las diligencias a seguir, el fiscal Carrasco Millones citó al personero legal de APP, Miguel Silva, para que acuda al Ministerio Público este 5 de septiembre a fin de que responda por las imputaciones en su contra. Cuando se trasladan estos datos, ¿no es cierto?, al documento informático del Jurado Nacional de Elecciones, es ahí donde se produce el error. Pero ¿quién lo realiza o quién ejecuta ese error? El personero legal llamado Miguel Ángel Silva Pérez. El señor Silva Pérez ya ha explicado a través de un escrito al Jurado Nacional de Elecciones esa circunstancia. Como se recuerda, este caso se inicia luego que el Jurado Nacional de Elecciones detectara que Humberto Acuña no estudió una maestría de dirección de empresas en la Universidad Privada de Piura, tal y como aparece consignado en su hoja de vida y que el candidato presentó en las elecciones del 2010. No obstante, en su defensa, Acuña Peralta sostuvo que hubo un error de digitación, toda vez que lo que estudió no fue una maestría, sino un diplomado en dirección de empresas en dicha universidad privada. Es que le dan la clave al personero legal y él comete un error, ¿no es cierto?, en trasladar la información que estaba acá a la, ¿no es cierto?, declaración jurada electrónica. Cabe indicar que en el 2012 el parlamentario Alejandro Llovera fue suspendido 120 días por el Pleno del Congreso porque consignó información falsa en su hoja de vida.